Yo soy Leo y hoy os traigo la figurita de Sword Art Online 2 Xenon 02, es la segunda versión hecha por FIRIU, es totalmente original y es una preciosidad de figura que ya veréis cuando empieza a abrir la caja, si viene todo en chino, pero bueno, y empecemos a abrir la caja porque si no, no acabamos nunca de decir. Lo primero que hay que encontrar en la caja es que está bien envuelta, a ver, las hay mejores envueltas, pero bueno, la base fea, porque la base siempre tiene que estar fea, ¿no pueden meter una base bonita? No, le voy a meter una base fea, pero bueno, vamos a abrir la figurita, que viene todo envuelto en papel, papel de burbujas, ni me ha salido la palabra, bueno, vamos a coger el cuchillo de su bolso porque viene todo envuelto en plástico. ¿Qué es mejor coger el cuchillito? Bueno, si te hagas un dedo, ¿qué es mejor? Ya a simple vista ya se ve la calidad de la propia figura, también lo que va a hacer crecer esta figura es que si no tienen cola. Y vamos a sacarla del panquetito, así con cuidado porque estas figuritas son muy, 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 que rompen muy fácilmente. Y aquí tenéis las alas, vamos a quitar cada ala de su respectivo hueco, que solamente había otra forma de quitarlas, pero yo la quité en modo quitar. A ver, viendo las alas ya se nota que es original, porque si no es original seguro que las alas venían de color amarillo y ya está, ni transparente ni nada. Pero bueno, las mini alas. Y ahora vamos a colocar las alas en su sitio después de quitar todo. Enfoquemos ahí un poquito la cámara y quitemos la... y cojamos la figurita e intentamos meter las alas. Después de un rato intentando meter las alas, pasemos a la parte donde veis la figurita. Y aquí está en primer plano de la figurita. Ya veis la calidad, los colores, los detalles. Sobre todo los detalles. Es que parece de verdad. Parece de verdad. Y si la habéis empezado ahí es mejor. Aquí por el lateral. Es que los colores verdes y todo eso están muy bien hechos. Está hecha con mucho mimo. Es decir, la base sigue siendo fea. Aquí está por detrás. Es la clave. Y la colita. Me recuerda al color de Happy. Y aquí está el otro lateral. Ya veis los brazos. Están perfectos. Es igualito que en el propio anime. Barra manga. Y vamos a subir un poquito la cámara y vamos a girarla. El contorno. El pelo, la cara. Las orejas. Está todo perfecto. Y bueno, esto es todo. Chao, chao. Espero que os haya gustado esta figurita. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!